Ok, buenos días. Ya estamos grabando la clase el día de hoy de computación séptimo grado. El 29 de abril del año 2020. Ok. Bueno, es que todos buenos días una vez más. Necesito que pongan su cámara a todos. Por favor, Marvin, Gabi, Apple, Enrique, Todd, Caitlin. Pongan su cámara, por favor. Álvaro, buenos días. Pongan su cámara. Ok. ¿Por qué necesito, por qué mandé al grupo de los padres diciendo que necesitaba que todos estuvieran conectados ahorita a la reunión? Bueno, necesito ver a sus compañeros que les pedimos que el programa con su cámara. Por ejemplo, le entendí que estaba bien y algo. Por favor. El motivo por el cual estoy diciendo que necesitaba la mayoría que estuvieran conectados el día de hoy. Bien. Estaba viendo en la plataforma, este, los trabajos, tanto la tarea 1 como la tarea 2. Y veo que, le voy a enseñar a qué me refiero para que usted mismo pueda ver. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que usted pueda ver a qué me refiero. Ok. En este momento, usted debería estar viendo mi pantalla ya. Voy a hacer la plataforma. Por favor, no estén mancando el escritorio. Porque está apareciendo el video que estamos grabando. ¿Ves? Ok. Voy acá abajo, donde sería la primera tarea. Ahora, ahora mismo estoy en otro curso. Tengo que ir a hacer uno. Está. Ok. Está. La primera tarea. O sea, hay 41 de ustedes en el caso. De lo que estoy en la primera tarea. Como usted puede ver en mi pantalla, solo de esos 41 dice 42 porque hay alguien que no debería estar ahí. Y tengo que eliminarlo. Pero de esos 41, solo 26 han subido en la tarea. Solo 26. Un poquito más de la mitad, pero no es suficiente. Voy a ir a la tarea 2. Voy a la tarea 2. Acá abajo. Veo el castillo que tenía que hacer en 20. Y voy y solo 20 personas. O sea, menos. Por los 20 personas. Bien, bien. Todas mis tareas van a ser siempre para entregar los días martes. ¿Ok? No van a ser los miércoles ya, van a ser los días martes. El día de hoy, tenemos que haber visto un tema nuevo. Para que dejarles un trabajo para hacer la otra semana. Pero viendo el caso de la tendencia que está viniendo, estoy viendo que no están haciendo los trabajos. Entonces, la decisión que voy a tomar ahorita es para ayudar a usted. Vea. Acabamos de empezar el parcial. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, que usted empiece a pasar la siguiente. Perdiendo minutos. Entonces, esa es una de las razones por la cual esta semana no voy a dar tema nuevo. Tampoco voy a dar tarea para que usted pueda hacer. O sea, escuche, el único trabajo que usted tiene para hacer esta semana y entregar el día martes es hacer sus dos tareas pendientes. Ya habilité la plataforma para que usted pueda hacerlo y entregarlo el día martes. Si usted no hizo la primera, lo puede hacer sin ningún problema. Si usted, ahora en el caso extremo, que no hizo ninguno, no se asuste, que lo puede hacer también. Repito otra vez, para los que se acaban de conectar. Estaba explicando a sus compañeros que estoy viendo que más de la mitad no están subiendo la tarea uno ni la tarea dos. Entonces, esta semana no voy a dejar tarea nuevo. La única tarea que usted tiene para entregar de aquí al día martes es hacer la tarea uno si no la hizo, hacer la tarea dos si no la hizo. O hacer los dos, tanto el uno como el dos, si no hizo ninguno. Si usted se traba o se fría desde durante una parte haciendo la tarea, solo tiene que ir a ver los videos de las clases anteriores. Nada más, ahí están en el chat de sus padres. Pero necesito que ustedes, por favor, me ayuden a mí a poder ayudarle a usted. Bueno, yo estoy ayudando a usted ahorita, dándole la oportunidad para entregarlos de abajo. Ahora, da el caso que algunos de ustedes, de los 41 que son, 4 o 5 o más, me han mensajeado aparte diciendo, no, profe, fíjese que tengo un problema, no tengo computadora, no tengo acceso a una computadora. Y se le entiende, porque usted tiene que comprender la verdad. Pero póngale, que son 5. ¿Cuántos quedan? 36. ¿Cuántos subieron la tarea? 20, 26. Pues, bastante, todavía le faltan. No tienen excusa, porque tienen acceso a una computadora. Yo le expliqué a sus compañeros que me mensajearon aparte, ya días, y me dijeron que tienen dificultad porque no tienen computadora. Entonces, hice esta solución con ellos. Le dije, siempre trate de estar en todas las reuniones de clases que tengamos así. Si usted no puede estar en la reunión de clases de aquí, así, siempre trate de ver los videos, por favor. Y cuando Dios mediante, si Dios lo permite, cuando regresemos al colegio, los que no tuvieron computadora para hacer el trabajo, van a tener chance para hacer los trabajos pendientes. Y no les voy a restar ningún punto. Esos son para las personas que me mensajearon diciendo que no tienen acceso a la computadora. Pero digamos que son 5, pero quedan 36. Esas 36 personas, ¿qué está pasando? Necesito que usted ponga de su parte, por favor. Ponga de su parte haciendo las tareas. O sea, yo considero que mis tareas no son nada difíciles. La verdad, le diré que sí. Yo no considero que son nada difíciles mis tareas. Son bastante fáciles. ¿Por qué son fáciles? Porque mientras estamos haciendo la conferencia de la clase, lo voy haciendo yo. Y así usted puede ir viendo si tiene alguna pregunta. Yo lo voy a ir respondiendo en el momento completamente en vivo. Ahora, también si usted no pudo conectarse a la clase, ahí está el video siempre que grabo la clase para que usted pueda ver. Así que necesito que por favor me ayude. Yo necesito que usted haga sus tareas. Un poquito para los que se acaban de conectar. Dígame, María, ¿tenía una pregunta? Maestro, es que fíjese que cuando yo quiero pasar la tarea a la plataforma, me dicen que tengo error. Ok, cuando le sale error así, si a algún otro compañero le sale así, entonces en ese momento, si no es muy tarde en la noche, ¿cierto? Claro, si no es muy tarde en la noche y no es un sábado, no es sábado, entonces mándeme una foto de ese error, que le está tirando así le puede ayudar a usted. ¿Ok? Pero cuando usted me mande mensaje, necesito que, porque no tengo el número guardado de todo, siento que usted me mande diciendo aquí, digamos, hola profe, soy María Elena de Séptima, fíjense que tengo tal error. Así va a saber qué grado está usted y cuál es su nombre. ¿Ok? Así le puede ayudar más rápidamente. Cuando ustedes tienen errores así, entonces ahí es donde usted necesita decírmelo, porque yo no voy a saber, yo voy a dar por hecho que usted no lo quiso hacer porque tiene acceso a Ponto, ¿me entiende, María? ¿Alguna otra consulta que tenga alguna persona? ¿Alguna otra consulta? Me estaba diciendo que los que se acaban de conectar, esta semana no hay tarea nueva. Única tarea que usted tiene para hacer para el día martes, número de dos, es la uno, la tarea uno y la tarea dos que usted no hizo. Si usted hizo los dos, gracias a Dios, no va a tener nada que hacer en la clase de computación esta semana. ¿Ok? Si hizo los dos. Pero si no ha hecho ninguno, ahí está un pequeño problema. Por eso estoy dando oportunidad para que lo puedan hacer. Mira, yo estoy poniendo mi parte para que usted no pierda ningún punto. Pero también necesito que usted ponga de su parte. ¿Cómo usted pone de su parte? Fácil. Haciendo las tareas. ¿Ok? Buenos días, Kaleb. Kaleb, le estaba explicando a sus compañeros, como usted se acaba de conectar, que esta semana no hay tarea para hacer nuevo en computación. Estoy resumiendo todo lo que ya estaba hablando ahorita. La única tarea que usted va a tener es hacer sus dos tareas que no hizo. Si no hizo la tarea uno, tiene que hacerlo. Si no hizo la tarea dos, tiene que hacerlo. Si no hizo ninguno, obviamente tiene que hacerlo dos, tiene que estar el martes. Pero si usted hizo los dos trabajos, no tiene nada que hacer en computación esta semana. Porque estoy dando oportunidad para todos los que no han hecho sus trabajos. Por eso le voy a dar mi tema nuevo, mi tarea nueva. ¿Ok, Kaleb? Ok, vea. Por favor, colaboren. Mira, es fácil. Cuando usted se hace mi tarea y usted se le olvidó algo, solo vaya a ver los videos. En el video usted puede proceder, puede pausar, puede adelantar, para ver cada paso que está haciendo. No está difícil. Necesito que usted colaboren conmigo. Por favor. ¿Por qué? Porque al final el beneficiado es usted. ¿Ok? El beneficiado siempre es usted. Así que, por favor, siempre, siempre, trate de hacer los trabajos. O sea, como su compañera, como lo está explicando su compañera ahorita, María. Si usted está subiendo la tarea y tiene un pequeño error, por favor, mándenme una escritura, una foto, yo con gusto le ayudo. Pero necesito que usted ponga de su parte. Si usted no pone de su parte, en nada estamos. Ponga de su parte, por favor. Los trabajos son fáciles. No sienta que le estoy regañando esta mañana. No lo siento como un regaño, simplemente como un consejo que le estoy dando, instrucciones, para que el beneficiado al final le diga a usted. ¿Cierto? Nadie quiere estar al final del año en recuperación cuando todo lo demás ya salieron y están en vacaciones. Usted tiene que acordar algo. Vea. Usted ya no está en primaria. Usted está en colegio. Tiene que grabar eso siempre ustedes. Yo pienso que a veces usted también quiere jugar. Está bien, hay tiempo para todo. Por eso usted puede ver que los maestros estamos haciendo un esfuerzo. Estamos mejorando que el parcial pasado. ¿Se acuerdan del parcial pasado? Todos los días tenían clases. Y todos los días tenían tareas. Y algunos hasta los dolores de cabeza, estresante era. ¿Cierto? Pero ven que este parcial, hemos cambiado la dinámica. Hemos hecho que el lunes, martes y viernes son clases. Y los días jueves y viernes son días libres que usted tiene usted para hacer las tareas. Y las tareas siempre tienen una semana para emplear. Así que es bastante facilitado cómo estamos trabajando este parcial. Primero Dios y ya todo esto termine y podamos volver a clases normales y a poco. ¿Ok? Así que les voy a pedir que por favor hagan las tareas. ¿Ok? Vean los videos. ¿Ok? Y si están, y cuando están viendo el video y quieren dar un like y suscribirse a la página del profe, también se les agradece también. Ahí en YouTube. ¿Ok? No tengan miedo de suscribirse y darle like. Pero por favor, hagan los trabajos. ¿Ok? Por favor. Ahorita que termine la clase, lo estoy grabando, voy a mandarlo al grupo de sus padres para que puedan ir a ver el video. Si quieren volverla a ver, o todos los videos también. O mandarle a un compañero suyo que sabe que no está aquí en la clase y necesita ver todas las instrucciones que estoy dando ahorita. Y cuando usted entre, vuelvo, dale suscribir también si les vea. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Como repito, la clase del día de hoy era para ver las instrucciones y sus vitales que necesito que hagan sus trabajos. No estoy dando ningún tema nuevo ni ninguna tarea nueva. ¿Ok? Así que por favor, hagan sus trabajos. Por favor. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro todo? ¿Está claro todo? Ok. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta. Si está claro todo, todos pónganme la manito, por favor. El que no ponga la manito en la pantalla suya, tiene que ponerla en la pantalla. Voy a dar por hecho que no está claro. ¿Está bien? Ok, excelente. Ok. Entonces, si no tiene ninguna consulta, ninguna pregunta, la clase del día de hoy, hasta aquí vamos a llegar. ¿Ok? Siempre y cuando recordándoles, hágan los trabajos, por favor. Ya habilité las dos tareas para el día martes. Había terminado el tiempo, pero ahorita entra a la plataforma. Ahorita lo va a enseñar a usted para que usted pueda ver. O sea, en pantalla. Si ya lo habilité, vean acá abajo, hasta el día martes. Martes. Justo, martes. Esta es la tarea dos. Y también usted va a poder ver en la tarea uno, lo habilité también, puse más tiempo, aunque ya estaba vencido el tiempo, lo puse hasta el día martes. Ahorita usted va a ver. Aquí está también, mire, martes. ¿Ok? No tiene excusa para seguir hasta la base. Así que, por favor, háganlos. Y que Dios los bendiga. Hasta aquí la clase de hoy. Córtense bien, cuídense. Siempre sigo orando por todos ustedes. Que tengan un feliz día. ¿Ok? Bye, bye. Bye. Bye.